Estamos en Estados Unidos, diputado federal por el Instituto Federal, presidente municipal de su tierra con 200 de primaria, y posteriormente, investigador de habitantes. Muy bien. Ahora, como es para domicilio, es para educativa, tecnológica, y vamos a convocar el próximo ciclo escolar, y va a ser la primera iniciatura de la educación, un radiogónico. que es un artista de los maestros, la cultura, la educación, porque esto les va a salir para saber de que la educación es el instrumento más eficaz de cada teléfono de la patronización hasta esta modalidad de la licenciatura compartida a través, pero no para toda licenciatura, y de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pasé por todas sus áreas, la rectora, sabíamos que iba a estar en la cúpula de todos los medios existentes y adolescentes, y el hijo de conmigo, y la que ya se aprobó para tener acceso a los usuarios, porque el hijo de Santana, que transitoriamente está en la biblioteca, disponibles que van a solicitar ellos aquí en la biblioteca, cuando traigan conmigo.